Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles sobre uno de los romances más controversiales que sostuvieron dos luminarias que participaron en la época de oro del cine mexicano. Esta unión estuvo llena de especulaciones, pues se llevan más de 20 años de diferencia. Pero lo que hizo, en un momento dado escandaloso la noticia, es que el joven actor aún era menor de edad cuando tomó la decisión de vivir en pareja. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo, y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta bella época. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Con el objeto de enriquecer más este trabajo, me voy a permitir realizar una breve semblanza de estos grandes actores. Sara Guash nace un 21 de noviembre de 1918 en Valparaíso, Chile. Esta bella dama inicia su carrera en Santiago. De poco en poco, comienza a tener una importante presencia en el teatro y el cine. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la industria cinematográfica en México le llamó la atención. Ya estando instalada en la Ciudad de México, comienza a trabajar en el teatro. Poco tiempo después, recibe su primer propuesta para trabajar en la cinta El Rey se Divierte, 1944. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar La Casa de la Zorra, 1945 Amor Vendido, 1951 Y Las Cariñosas, 1953 Fernando Changuerotti Díaz, mejor conocido como Fernando Luján, nace en Bogotá, Colombia, un 23 de agosto de 1938. Como es sabido, fue hijo del actor Alejandro Changuerotti y la actriz Mercedes Soler. Esta, perteneciente a la famosa dinastía Soler. Debido a que su entorno estaba vinculado directamente con la actuación, Fernando debuta a los siete años de edad en la obra Marianela. Debido a su gran capacidad actoral, el director, Julio Bracho, lo lleva a participar en el film La Cobarde, 1947, el cual lo lleva a consolidarse como una estrella juvenil. Cabe hacer mención que este gran actor decidió tomar otro nombre artístico porque consideró que tenía que hacer su propia carrera. Por tanto, adoptó el apellido de Luján esto porque existe una virgen con ese nombre. En el año de 1954, Fernando deja su casa, pues ya tenía una independencia financiera. Aunado a ello, se estaba convirtiendo en una estrella juvenil. Ya con 16 años de edad, quien conquista su corazón es precisamente Sara Walsh, que en aquellos entonces tenía más de 30 años de edad. Esta diferencia cronológica les incomoda a los padres de Fernando, por tanto, reprueban la relación. Situación que lleva al actor a salirse de su casa e irse a vivir con Sara. Lamentablemente, la diferencia de edades y la incompatibilidad de caracteres, aunado con el rechazo de su círculo social, llevaron a terminar la relación. Después de un año y medio de convivencia. En una entrevista que dio Fernando a un medio de comunicación, comentó que Sara era una mujer muy inteligente y de ideas socialistas. Cito textual, palabras de este. Era un escuincle baboso. La relación con Sara me había dejado muy mal. Lo que necesitaba era una niña tranquila. Por otro lado, Sara Walsh no aguantó la presión social, pues no era bien visto que se uniera sentimentalmente a un chico de 16 años. Incluso, se dijo que los padres de Fernando comenzaron a obstaculizar la carrera de esta. Pues como mencionamos, vieron con malos ojos esta unión. También, la actriz comentó en algún medio de comunicación que comenzó a experimentar un tremendo rechazo social. Situación que la llevó en parte a tomar la decisión de separarse definitivamente de este joven. En lo que respecta a las demás parejas sentimentales de Fernando Luján, me permitiré hacer un trabajo aparte, pues tuvo más de siete esposas. Muchas gracias y hasta la próxima. Solo sale de su casa veintiocho veces al mes. Y luego... ¡Ay! ¡Qué terribles agruras! Ahora, ¿quién me las quita? ¿Te las quita? ¡Burbujita! ¡De la sal de uvas picot! ¡Je, je! ¡De agruras! ¡Ya me alivié! ¡Je, je, je! ¿Verdad que sí? ¡Al tanto burbujita entre la acción! ¡Burbujita de la sal de uvas picot!